Pero que bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contarles las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Que no llegue la tristeza También a mi intención pasa Pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre Que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Sin duda mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin contar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde Trabajadores o ni se digan Orgullosamente Soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas